He visto una luz, hace que en pobenos se apagó He visto morir una estrella en el cielo de unión No hay señal, no hay señal de vida, no han hecho Perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión No hay señal de vida, no hay señal de vida Llamando a la tierra, esperando contestar yo Soy un amor, del espacio azul, del reino y cor A dos mil millones de años luz, de mi casa estoy Más ama ni suerte Más alemania Quisiera volver No terminar nunca esta misión Recuerdo de ti Como un cuento de gente a ti Dios Estoy a amar Cueva el poder con Dios de la voz Se pasan los días No hay noticias de este hasta Dios 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 No hay noticias de este hasta Dios